Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. 43.300 kilómetros cuadrados lo convierten en el sexto estado con mayor superficie de nuestro país, en el que podemos encontrar paradisíacas playas que te hipnotizan con sus blancas arenas y aguas cristalinas, las cuales nos invitan a disfrutar de toda la fauna del mar Caribe. Tierra de maravillas naturales, como el Parque Nacional Mochima, el Cerro Los Morros y la Laguna de Unare, una de las más importantes de toda América Latina. También es una región estratégica por su explotación de recursos minerales como el petróleo y el gas natural. Ese es el estado Anzuategui y su capital, Barcelona, es la puerta aérea de esta región y desde Bolivarena de Aeropuertos apostamos a la potencialidad del sector. En el contexto del Plan Nacional de Recuperación impulsado por BAER, se realizó la sustitución, recuperación e instalación de toda la luminaria en las terminales de aviación comercial y general. De esta manera, más de 150 reflectores tipo LED instalados en las áreas de la terminal de aviación general, estacionamiento y espacios públicos del aeropuerto, permiten mayor luminosidad para ofrecer seguridad y reducir el consumo de energía eléctrica en pro al uso consciente de este recurso. También fueron recuperadas 11 torres de iluminación de las plataformas aéreas de ambas terminales con la meta de cumplir con los esquemas internacionales de aviación civil. Para garantizar la operatividad aérea y comercial de la terminal anzuateguense, se cumplió con la primera fase del mantenimiento correctivo del grupo electrógeno, el cual tiene una capacidad generadora de 2.250 KVA que alimentan a todo el aeropuerto. Siguiendo los lineamientos de la Gran Misión Transporte Venezuela, toda nuestra fuerza obrera trabaja arduamente en la construcción del socialismo aeroportuario.